Te quiero, no quiero hacerte infeliz Te quiero, no quiero hacerte infeliz De nuevo no puedo evitarme a decirte que sí Para amarte, para amarte Me entiendo en el suelo si es por ti Me encierro en mi vuelo si te hace feliz Me gusta pa' que no te solo da igual que me pase a mí Me arreglo ni bien solo pa' ti Siempre es por ti, nunca es por mí No puedes pretender que siga aquí Me cansé sufrir, me cansé sufrir Me cansé sufrir No sé cómo decírtelo Pero algo cae entre nosotros Y no sé cómo romper el silencio Sin fallar Si lo vi venir Pero nunca me imaginé un mundo sin ti Hasta que se lo dio Hasta que se lo dio No quiero, no quiero hacerme infeliz Me espero, no sé, no me espero aquí De nuevo no puedo evitarme a decirme que sí Para amarme, para amarme Eh, 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 eh